Nos dejemos todos, vámonos para Marieta Voy a lo que voy, ponerme famosa La vida de artistas de un fin de canción Romper ilusiones que tengan de mil corazones Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer sillón Para comprarle una casa bollo Que nos dejemos a mi corazón Yo solo quiero que haces pegante Por todo lado esta canción Desde el Tiquirro está en su real paz Desde el Tiquirro hasta el baño Ocho, como dice Ocho, échale Ocho, como dice Ocho, échale Ocho, échale Ocho, échale Ocho Tiquirro, 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 tiquirro Apenas te quiero estar Yo tengo unos amigos de la Tiquirro En línea directa del cielo De la Tiquirro hasta la estrella Este año va a ser Con los hijos de los monos Y con los barrios Con la olla Y todos los amigos que están aquí Que están aquí con la bala Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarle una casa bollo Que nos dejemos a mi futuro ¡La olla! ¿Comece? ¿Cómo dice, señor? Ya, bueno llamamos Como dice, blanco Como dice Como dice, Ay, ay, ay y 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